Preocupados se encuentran algunos presidentes de la Junta de Acción Comunal y el rector de la institución educativa Corazón del Valle, sede Tomás Uribe Uribe, por la amenaza constante que representa el río Tuluá, debido a las fuertes lluvias, por lo que fue necesario citar a una reunión de emergencia que se realizó este miércoles 15 de marzo del 2023. Nos preocupa demasiado que apenas inicia la ola invernal y vemos que nos podemos ver afectados gravemente. Con vista de lo ocurrido, pues convoqué a los presidentes de las juntas comunales que están aledaños al río, donde están los estudiantes en esas comunas de nuestro colegio para escucharnos, a ver qué proponemos para estar preparados ante esta emergencia invernal. Hemos concluido en una muy buena reunión donde estuvo a su juntas, muchos presidentes de juntas de acción comunal, volver a reunirnos este viernes a las 5 de la tarde acá en el Coliseo de Tomás Uribe, y para el cual vamos a convocar en el día de mañana al señor alcalde, nuestro gran líder, a la Personería Municipal, a la CBC, a Veolia, a Centro Aguas, a la Contraloría Municipal, y demás entes de control que tienen que ver con atender esta emergencia que preocupa, porque no es solamente los barrios aledaños los que pueden verse afectados con una catástrofe, si no estamos prevenidos. Entonces, fue grata la reunión, expresar la gran inquietud que tiene toda la comunidad, que tenemos que estar unidos y hacer un frente común ante esta emergencia. En el momento de que esto pase a mayores, obviamente, tenemos que suspender el servicio educativo, primero la vida, garantizarles la seguridad de nuestros estudiantes, por lo tanto, durante el día estuvimos esperando al director de la gestión del riesgo municipal, para que nos sentáramos a planear con el comité de riesgo escolar, con el COPAS, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el punto de encuentro en una eventual emergencia? ¿Dónde está un albergue? ¿Qué vamos a hacer con nuestras familias de nuestras barreadas, que están con sus casas inundadas? La reunión extraordinaria contó con la presencia del presidente Aso, juntas del municipio de Tuluá. No se realizaron las alertas tempranas, no se realizaron las alertas tempranas, que era para descolmatar el río Tuluá. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy en esta reunión bastante importante, y recordar que vamos a convocar a todos los entes de control y toda la institucionalidad, para que estén presentes, porque es un sentir de la comunidad. Vemos que habemos más de 30 presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general, que estamos muy preocupados por el tema del río, que a la larga nos puede causar una tragedia en nuestro municipio, Corazón del Valle.